Encontramos en la primera calle de San Pedro Sula ya para llegar a la estatua de Morazán. Y esta mañana estamos acá frente al Instituto Primero de Mayo, un instituto muy famoso en San Pedro Sula que hace muchos años no participaba en los desfiles. Profesor Edgardo, usted es un docente en el Instituto Primero de Mayo. Cuéntenos qué le han traído a los sanpedranos después de dos décadas de no desfilar. Bueno, traemos en esta oportunidad, como podemos ver acá, los logos que tenemos. Queremos hablar de la panchata número uno, que es la visión del Colegio Primero de Mayo. Como ustedes lo pueden observar, dentro de las características fundamentales que tenemos como colegio, en nuestra visión es ser una institución líder. A todas estas necesidades de la ciudad del país. Tenemos también la escolta de bandera formada por los cinco países centroamericanos y la bandera de San Pedro Sula. La escolta de bandera que por supuesto representa a esta unidad de la Federación Centroamericana en los desfiles patrios, porque eso es lo que representa básicamente la escolta de bandera. Queremos acá otra pancarta del 1 de mayo que habla de los ejes transversales y los objetivos estratégicos que tiene nuestro colegio, como entre ellos mejorar, pues, que nos aprendizan y las competencias. Aquí podemos ver el cuerpo de maestros, docentes de toda la institución que nos acompañan en este desfile. Tenemos entre ellos la compañera Lorena, que es la consejera número dos del colegio. Tenemos a los compañeros de informática, al coordinador de la Anierga y a todos los docentes que tenemos acá del 1 de mayo que nos acompañan, por supuesto, que le ponen, pues, esa parte de engalanamiento al colegio. Tenemos parte de lo que seguimos viendo en este recorrido, la violencia académica de nuestros alumnos con mayores índices académicos. Como les decía al principio, acá podemos ver el cuerpo de palillones. Pero vamos a detener aquí un poco, profesor, para poder observar, porque después de... La gente esperaba el 1 de mayo, pues, porque es un colegio muy insigne en San Pedro Sula, reconocido. Entonces, vamos a terminar acá de ver también una banda. Compraron instrumentos para este año. Sí, sí, el colegio, pues, tuvo que hacer actividades, no es todo colegio público, ¿verdad? Tenemos actividades aquí que pudimos lograr formar en esta banda de guerra. esperemos que en este momento se acaba de terminar el show y si no podemos continuar en este recorrido que hacemos, esta banda de guerra que solamente tiene un mes de practicar los muchachos muy entusiasmados, junto con la colaboración que es muy importante destacarlo aquí en este momento, del señor Donaldo, que es el presidente de la ACF, que fue el promotor junto con la señora subdirectora de la institución para esta banda de guerra vamos a seguir el recorrido acá del instituto primero de mayo los muchachos contentos de poder participar después de 15 años como valería ahora podemos ver las madrinas de todo el año, la señorita Pater y la señorita dependencia la señorita soberanía la madre de los estudiantes aquí podemos ver las indias que participaron el 20 de julio en el certamen de la India Bonita podemos ver todas las participantes de la India Bonita en el 24 este cuadro que representa las profesiones y oficios y no podría faltar las repúblicas centroamericanas para recordar esa unión de Centroamérica en 1828 cuando se forma la Federación Centroamericana Sueño de Gran Paladín Francisco Moralzana aquí podemos ver los departamentos de Honduras los 18 departamentos de Honduras aquí representados por las diferentes madrinas de cada uno de los departamentos como lo decía tenemos los valores que es muy importante hoy día practicar el respeto la democracia el civilismo el patriotismo la justicia la libertad muy importante que en el 1 de mayo nosotros somos un grupo de los senosos y este cuadro también es uno de los cuadros que ha revivido la cultura en el 1 de mayo como lo es el cuadro de danza folclórica del Instituto 1 de mayo que también es muy importante destacar el trabajo que ha hecho la compañera María Auxiliadora docente en áreas de redes sociales que ha sido la promotora de la formación de este cuadro de danza folclórica pues profesor gracias por compartir con nosotros realmente traen cuadros completos y cuál es el mensaje para la gente que todavía tiene tiempo de venir a los cafiles bueno que se venga aquí a la primera calle de San Pedro Sula a poder disfrutar de esta demostración de civismo y patriotismo de los diferentes colegios públicos y privados creo que le han puesto alma, vida y corazón y no los podemos dejar solos que Dios los bendiga a todos y no los marvelous que se pierden tanto de los famosos por aquí y no los 201